Saludos. Mañana, día de las elecciones generales, termina un proceso intenso de campaña política en momentos muy difíciles para Puerto Rico. Pero eso también me llena de mucha esperanza. Puerto Rico en los momentos más duros ha sabido levantarse sobre sus propios pies, enfrentando huracanes, temblores, pandemia y la renuncia de un gobernador a mitad de término. Pero todos esos momentos los enfrentamos con dignidad, con solidaridad. Es por eso que en estos momentos yo quiero comenzar agradeciendo a aquellos que me han expresado su apoyo en este proceso electoral. Quiero agradecer a aquellos que en el pasado, de buena fe, votaron por partidos políticos que les fallaron en el gobierno, los traicionaron. A ellos les agradezco también su apoyo. Quiero agradecer también a esa nueva generación que se ha levantado para reclamar su espacio en la historia y que han sabido inspirar a las otras generaciones para que se sumen en la construcción de ese nuevo país que deseamos. Ellos y ellas me llenan de esperanza. Esta ha sido una campaña alegre, pero al mismo tiempo una campaña de transformación. Hay que limpiar la casa. Basta ya. Pero eso no es suficiente decirlo. Hay que demostrarlo mañana en las urnas. Por eso te quiero decir que mañana es tu momento. Mañana tienes la historia en tus manos para imprimir tu huella en lo que debe ser un momento definitorio de cambio. Tú sabes que el cambio es necesario. Y por eso mañana, cuando te encuentres en la caseta electoral, solo o sola, con tu conciencia, con tus anhelos, con tus deseos de echar este país hacia adelante, me dejes el voto. Tú sabes que yo no te voy a fallar. Yo pongo mi historial y mi carácter como mi carta de presentación. Y además me acompañan en este esfuerzo más de mil candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. Mañana, el día de las elecciones generales, no se resuelve el tema del estatus. Por supuesto que impulsaré un proceso de asamblea, de descolonización. Pero eso tendrá su rumbo. Pero lo que sí se resuelve es a quién tú le vas a dar la confianza para dirigir los destinos de Puerto Rico hacia un lugar seguro. Acabar con el pillaje, acabar con la corrupción, acabar con los abusos. Que el gobierno responda a tus necesidades. Esa ha sido mi vocación de vida. Y ese es el historial que yo represento. Por eso mañana, con esperanza, con espíritu de cambio, con lo que debe ser el deseo de todo un pueblo de construir un nuevo país, te pido que me dejes el voto. Porque solamente con tu apoyo podremos hacer historia juntos. Vamos juntos a construir la patria nueva.